El gobernador se dijo Garrillo Serio Vamos a todos, como a la marina, todos mis traizados, marineses hoy que estamos en cekel la navidad aquí al frente de los ciudadanos pero también lo estamos haciendo simultáneamente la plaza de Bolívar y para que participen junto a toda su familia y nos acompañen a celebrar esta navidad y a decidir el próximo año 2023 llenos de esperanza y alegría Marvin yo, que las cabollas, 31 Vamos a comenzar a presentar los grupos juntados por la noche necesitamos tarifa necesitamos espacio por favor ¡Bello Lari!